Y por otra parte también buscar fórmulas que de acuerdo con la ley, siempre de acuerdo con la ley, permitan y posibiliten reforzar e incrementar los servicios y los medios. En el bien entendido que ese refuerzo tiene que ser siempre de carácter adicional y complementario. Nunca puede ser para sustituir los medios que la empresa trace, tiene que aplicar como consecuencia de la aplicación correcta del contrato. Esa es la línea y en esa línea nos vamos a seguir desenvolviendo porque nunca en relación con este servicio ni con ningún otro vamos a cejar en el empeño de mejorar la calidad del dinero. Y en cuanto a lo del plan de empleo, el personal que presta servicios de apoyo logístico a la limpieza en el plan de empleo es un personal, y esto debe de quedar muy claro, que no sustituye ni reemplaza al personal que debe de tener ocupado trace. Es además de, como un caso, que en una zona determinada de Ceuta trace tiene que tener 10 operarios, esos 10 operarios los tiene que tener. Lo que pasa es que al objeto de que esa zona que tiene 10 operarios pueda estar más limpia, pues van 5 operarios más y subrayos los demás por parte de los planes de empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!